Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que vamos a hablar de la nueva gran idea de Edmundo González Edmundo pa' todo el mundo nos trae una idea política que surge de una nueva entrevista que dio a un medio español diplomático Edmundo González Urrutia de 74 años pasó de ser el candidato guardapuestos hace un mes en el tarjetón electoral a figurar como el postulado unitario y definitivo de la oposición apoyado por los principales 10 partidos de la plataforma unitaria y de convertirse también en el representante oficial de la líder ganadora de las primarias María Corina Mez Machado, quien está vetada por el régimen de Nicolás Maduro de manera ilegal, inconstitucional e ilegítima ser candidato de toda la oposición y de la mayoría de los venezolanos es una tarea complicada y de mucha responsabilidad así confiesa Edmundo González a una entrevista que dio al diario ABC de España su teléfono no ha parado de sonar desde que fue designado el viernes pasado como el abanderado opositor que va a enfrentarse a Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio desde las 5 de la mañana el teléfono empieza a sonar y a activarse y yo de inmediato me despierto y me activo también al trabajo cotidiano dice Edmundo González vamos a hablar de algunas cosas que dijo al diario y te voy a hablar de la gran idea que tuvo algo que yo les había comentado a ustedes antes cuando dice temas sobre el tema se van a dar cuenta que ya lo habíamos hablado el diario le pregunta ¿usted se comunica con María Corina Machado? y él dice sí, todos los días mira la maravilla que me ha mandado una propaganda con mi rostro en sus manos durante el recorrido de portuguesa ¿cómo ve usted a María Corina? ¿compartirá con ella el poder si gana las elecciones? le pregunta el periodista y él dice muy animada y con un entusiasmo impresionante no hemos hablado todavía de ese tema ahí yo voy a meter mi opinión como dice mi mamá voy a meter la cucharada y yo particularmente creo que eso no es verdad solamente que por cuestiones diplomáticas y estratégicas no va a decir si ya hablaron cómo va a posicionar a María Corina en el poder no se sabe si la nombre vicepresidenta y después el renuncie eso no lo sabemos es lo que se espera ¿bien? ante la pregunta ¿va a hacer alguna campaña con ella? va a visitar pueblos del interior dijo que sí pero de manera permanente nos vamos a diversificar ¿ha pensado en viajar al exterior antes de las elecciones de julio? dijo que no estaba en sus planes ¿considera que su candidatura ya está segura? dijo que sí ya está inscrita ante el Consejo Nacional Electoral desde el 25 de marzo y ya fue aceptada si le preguntaron que si no le tiene miedo al régimen de que lo pudiera anular dice no ya a estas alturas si no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo es difícil que lo hagan ahora en eso yo discrepo un poco pero él tiene las razones para creer de que el régimen no va a ser tan descarado de sacarlo de la noche a la mañana por la imagen que dan a nivel internacional ¿cuál es su postura ideológica y política? él dice que él no ha militado en ningún partido político es decir que él va tras un ideal ¿dónde se ubica usted ideológicamente? izquierda, centro o derecha él dice siempre he tenido independencia a la izquierda nunca y eso se lo aplaudo de eso usted puede estar segura le dice la periodista aunque de la izquierda uno puede rescatar algunos elementos sociales en eso discrepo yo en eso discrepo ¿cree que es necesario negociar la transición con el gobierno antes de las elecciones de julio o después? y él dijo lo siguiente el 28 de julio se va a dar una nueva realidad política en el país eso va a ocurrir sin ninguna duda y eso va a dar lugar a una nueva realidad políticamente hablando va a ser un gobierno el de Maduro que perdió las elecciones y eso aunque no esté escrito va a generar las condiciones que haya una nueva negociación con el nuevo gobierno eso es natural le pregunta la periodista ¿y por qué no hablar antes? ¿por qué no hablar antes? dijo antes no se puede y es lógico ¿cómo va a negociar? si el régimen está tratando por todos lados de hacer un fraude electoral y él va a buscar hasta el final a ver cuánto respaldo popular tiene María Corina dice que es prioritario llegar a un acuerdo con Maduro en cuanto a dar garantías y salvoconductos institucionales ¿a qué se refiere con eso? y él dice a las garantías que se llevan a cabo después de un proceso electoral dar garantías de protección como a la embajada de Argentina donde se encuentran seis personas del equipo de María Corina refugiadas para que puedan salir del país median seis meses entre las elecciones en julio y enero del 2025 cuando está prevista la toma de posesión del nuevo gobierno ¿qué implica la convivencia con el chavismo y cómo lograrla con Maduro? y ojo con esta pregunta él dice eso se verá forzado por la nueva realidad política después de las elecciones y un pueblo que se expresó en las urnas electorales los resultados son estos ahí están dadas todas las condiciones el gobierno de Maduro deberá aceptar esa realidad aunque no le guste si él quiere continuar con la confrontación ahora estamos en otra onda ahí es que hay que ver y los socios de la comunidad internacional ya están empezando a decirlo el mensaje de Lula da Silva fue muy claro la periodista le pregunta María Corina ha dicho que hay que reflexionar sobre la propuesta de Petro realizar un plebiscito para garantizar los derechos democráticos ¿qué opina usted? él dice sí he hablado con el canciller colombiano sobre eso y le dije que nosotros no podemos pronunciarnos porque no conocíamos a fondo ni de forma la propuesta de Petro acordamos que ellos iban a presentarnos la propuesta para nosotros poder opinar siguiente pregunta el proceso de negociación con el chavismo ha comenzado y él dice el proceso comenzó hace tiempo en México y con el acuerdo de Barbados y las conversaciones que ha mantenido Gerardo Blythe jefe de la delegación de la plataforma unitaria con el gobierno ha dado algunos resultados prácticos y otros no porque el gobierno no quiere avanzar ahora está en la etapa de empoderamiento para poder conversar con el gobierno la otra pregunta Colombia propone una salida digna para Maduro como lo ve usted y él le responde con mucha claridad la salida electoral es la más digna otra pregunta hablando de la transición en caso de Edmundo González ganarse las elecciones de julio hay que esperar seis meses para que asuma el poder en enero del 2025 piensa adelantar la toma de posesión de la presidencia y este es el punto donde yo quería llegar esta es la gran idea dice lo siguiente eso forma parte de las opciones que están sobre la mesa yo pienso que el gobierno de Maduro debería de considerar una realidad yo lo haría estando en el gobierno sería adelantar la entrega del poder de él debería salir esa iniciativa que está planteando Edmundo González aquí lo que yo le dije a ustedes en una ocasión que es ilógico adelantar las elecciones si en la constitución se establece que el 10 de enero del 2025 es cuando tiene que hacerse el cambio de poder va a ser difícil vivir seis meses dada la situación vamos a suponer que logramos blindar el Consejo Nacional Electoral como yo lo propongo en mi video de la gran propuesta de filósofo 777 logremos blindar el Consejo Nacional Electoral sacamos resultados reales el régimen queda al descubierto de su intento de fraude tenemos resultados reales y de una u otra manera él asuma ya por ahí escuché un audio que supuestamente Maduro dijo que si él perdía él entregaba pero eso lo dijo porque Karim Han estaba aquí en Venezuela siempre las palabras de ellos han sido ni con votos ni con balas recuerden ni por las buenas ni por las malas expresiones del régimen vamos a suponer de que ellos asuman que perdieron porque la derrota y la paliza que le vamos a dar va a ser impresionante en las urnas ellos asumen que perdieron y en julio sabemos que tenemos nuevo presidente Edmundo González que va a pasar en agosto septiembre octubre noviembre y diciembre son los meses que le queda al régimen para seguir gobernando se van a quedar quietos esos cinco meses que piensan ustedes me gustaría que me dejen su opinión de esto en la caja de comentarios porque de ese es el tema la idea del mundo y obviamente la idea de la oposición es lo mismo si pierden el 28 de julio pues entreguen entreguen para que el gobierno recapitule y comience desde nuevo la recuperación del país para que tengamos una navidad distinta la pregunta será si ellos lo van a aceptar por eso la periodista le hace la siguiente pregunta y si Maduro no quiere entregar el poder antes él dice lo siguiente se le pediría que entregue el poder en las conversaciones informales que llevan a cabo Gerardo Blythe y otros y eso sale enseguida los canales de los socios y areados internacionales del régimen son importantes es decir que participe Petro que participe Lula da Silva para que pueda el chavismo sobrevivir recuerden que ellos tienen que pensar no solo en el bienestar de Maduro sino en el bienestar del chavismo que como partido si se gana la mala fe del pueblo desaparece siguiente pregunta cómo piensan enfrentar su futuro su futuro gobierno el hecho de que todas las instituciones como el parlamento el tribunal supremo y la fiscalía están en manos del chavismo y él dijo y aquí viene la diplomacia otra vez eso hay que manejarlo con mucha sabiduría y mucha fuerza porque evidentemente en un nuevo gobierno los poderes están en manos del chavismo lo ideal es que de ahí surgiera un arreglo un convenio para adelantar las elecciones parlamentarias de las instituciones y regionales en el 2025 cuando llegue el nuevo gobierno los poderes estarán en manos chavistas por lo que habrá que hacer algún convenio para adelantar esas elecciones parlamentarias con unas palabras del mundo ¿cuáles serían las primeras medidas del gobierno? dice creo que lo más afectado es la situación económica del país los salarios están pulverizados ¿piensa subir el salario mínimo empezando por su pensión de diplomático de 4 dólares? dijo claro que sí eso es lo que yo gano mensualmente yo cobro eso ¿quién puede vivir con eso? nadie eso es algo que tenemos que meterle la pupila pronto y los presos políticos dijo por supuesto que los presos políticos serán liberados de inmediato o sea apenas él asuman o apenas él gane las elecciones recuerde que él gana las elecciones en julio y hay que ver si logran hacer que Maduro entregue y se haga el acto de recepción de la presidencia antes de la fecha y no sabemos si eso afecte constitucionalmente si haya que hacerle alguna reforma constitucional o se tomaría como un estado de emergencia no sé cómo lo visualizan en la jurisprudencia venezolana ¿qué mensaje le envía al gobierno de España? le pregunta la periodista y él dice España donde han sido solidarios con Venezuela en términos generales habría que decirles si llegamos a ser gobierno que nosotros aspiramos a mantener una relación fluida con la justicia y los valores comunes que compartimos en términos de democracia de respeto por los derechos humanos y que esto se traduce en una relación de afecto de promoción de inversiones de comercio y eso es lo que aspiramos a mantener bien esta fue la otra entrevista que dio el mundo González de las tantas entrevistas que están saliendo pero que hoy he citado precisamente por la importancia de la idea del mundo González la gran idea de que Maduro debería entregar el poder antes de enero si pierden julio obviamente en agosto la primera semana de agosto debería estar entregando el poder así como hicieron aquellas elecciones donde ganaron y de una vez al día siguiente el CNE los estaba montando y la asamblea y bueno ustedes recuerdan todo ese show que tenían que inclinarse ante la constituyente que fue donde Juan Pablo Guanipa quedó fuera del estado Zulia como gobernador porque no se le arrodilló a la constituyente y fue abogando metieron al al sinvergüenza ladrón de Omar Prieto delincuente ese del Zulia pero vamos a ver si aquí pasa lo mismo y esa decisión lamentablemente pasa por las manos del chavismo que es la que tiene el control de todas las instituciones habría que ver si la fuerza la parte militar se pone las pilas también para presionar para que esto se dé con rapidez y se pueda hacer una reestructuración nueva adiós Padrino López adiós chavistas del poder porque hay que sacarlos a todos y hay que limpiar todo nuestro país para que esto pueda funcionar esa es mi manera de ver las cosas apoyo a Edmundo González en lo que ha dicho en esa propuesta me gustaría conocer tu opinión déjame tu comentario recuerda que me encanta leerte gracias por quedarte hasta el final te quiero mucho y no olvides que si no quieres perderte ninguna de mis noticias visítame en telegram como filósofo777 únete a mi canal de telegram y allí subo todos los días las noticias del día y si no búscame también en instagram como filósofo777 USA allí subo también en las historias subo el video del día con su respectivo enlace para que lo puedas ver no olvides visitar también autodidactamillonarios.com donde tenemos 1400 cursos escucho bien 1400 cursos para que te capacites para que te formes y montes tu propio negocio en tu casa ya hay gente haciendo helados industriales están haciendo carteras zapatos sandalias pijamas ropa interior páginas web creando programas haciendo marketing digital venta de afiliados amazon fba bueno hay 1400 cursos paseate por allá y yo no te arrepentirás bendiciones hasta la próxima no te arrepentirás no te arrepentirás no te arrepentirás no te arrepentirás hasta la próxima